Desde una perspectiva de medio plazo vemos que el cable viene respetando desde inicios de 2009 una clara directriz lateral alcista tras el derrumbe del cruce desde los 2,1162 hasta los 1,3504 que se produjo tras la quiebra de Lehman Brothers y la posterior nacionalización de los bancos británicos. Más a corto plazo vemos que la libra viene lastrada desde el verano pasado por los problemas de deuda en la zona euro. El área es el principal socio comercial de Reino Unido y la crisis de la primera le afecta de manera directa. Del mismo modo la búsqueda de refugio ante la crisis favorece al dólar. A corto plazo vemos que el precio tras acercarse a la directriz está rebotando siguiendo los pasos del euro dólar con el que tiene una elevada correlación. Está por ver si puede consolidar por encima del nivel psicológico de los 1,55. Al observar los osciladores vemos que tanto el estocástico como el RSI han dado una señal alcista al indicar una divergencia en la consecución de los últimos mínimos. Si a esto le unimos que el precio se ha acercado a la parte baja de las bandas de Bollinger y que las medias móviles más relevantes están muy alejadas, creemos que el rebote debería continuar. Sin embargo, desde el punto de vista fundamental, somos de la opinión de que la economía británica se está viendo arrastrada a la baja por la mala salud de la zona euro. Ambas economías se están desacelerando a lo largo de los últimos trimestres y podrían entrar en recesión en el último trimestre de 2011 o el primero de 2012. En el otro lado de la balanza tenemos a la economía norteamericana, que está dando señales de fortaleza gracias a la demanda interna. Tanto el consumo como la inversión están fuertes, según nos señalan los más recientes datos del PIB norteamericano. Dadas las restricciones impuestas en el terreno fiscal, la respuesta política a la crisis en Europa está provocando que el peso del estímulo recaiga sobre los bancos centrales. En el ámbito monetario, el Banco de Inglaterra ha sido especialmente activo en las medidas expansivas de carácter extraordinario al poner en marcha un programa de compra de activos que alcanza los 275.000 millones de libras. Muchos analistas estiman que el BOE se va a ver forzado a ir más allá de esta cantidad, mientras que la Reserva Federal no puede justificar el Q3 a la vista de una macro más benigna.